Después de inmediato sigue tocando puertas y corazones, así lo aseguró la conductora de radio Rita Sánchez Jiménez, quien externó que es una mujer que sabe respetar, que sabe mirar de frente con franqueza, sin engaños, por lo que la gente sabe que le habla con la verdad. Quien agradeció a sus radioescuchas procedentes del distrito de Texmelucan, quienes han respondido satisfactoriamente tras conocer los objetivos del programa, como el de vincular a la ciudadanía con las autoridades estatales, federales, municipales, fundaciones y voluntariados, lo que le ha permitido conocer no solo la palabra gestión, sino la de resultados. Jornadas médicas a los lugares más apartados, y lo hago en todo el estado, porque se escucha en todo el estado. Yo les voy a repartir una tarjeta que saben, me pueden escuchar, que no se los diga yo, no van a decir, pues ella lo cuenta, escúchenlo y ya verán. Además la gente que va, lo que habla la gente, que finalmente me dicen gracias, y ahora sí que por bendiciones no paramos, bendito Dios, porque se ha logrado ayudar a mucha gente. Ante decenas de radioescuchas, Sánchez Jiménez se mostró agradecida por abrirle las puertas de sus hogares, para que cada vez más foradores le manifiesten sus sociedades referente, asesorías legales, corrección de actos de nacimiento, gestiones en becas educativas y canalizaciones hospitales con personas delicadas de salud. Finalmente, Rita Sánchez Jiménez externó que se seguirán con mucho respeto, con ganas de trabajar y con el propósito firme de sacar adelante al municipio y a la región, promoviendo fuentes de trabajo, mejorando los servicios públicos, agilizando los trámites y apoyando social y económicamente a los grupos que más lo necesitan. Informo para puntual, Delia Reyes.